La ampliación del aeropuerto de Panamá, que costó 918 millones de dólares, ya se encuentra en un avance del 99%, una noticia que alegró a los directivos debido al retraso de casi dos años que ha tenido. Así lo señaló el gerente general del aeródromo, Raful Araf. Se trata de un edificio construido por la brasileña Odebrecht desde el 2013, cuya entrega se ha ido postergando tras seis adendas pactadas por el contratista con el Estado. Enrique Villegas, vicepresidente de proyectos del Aeropuerto Internacional de Tucumán, habló sobre la puesta en funcionamiento de la terminal aérea. La adición a la terminal funcionó de forma provisional en enero. durante la Jornada Mundial de la Juventud y en diciembre del 2018 para el vuelo que trajo a Xi Jinping para la primera visita de un líder chino a Panamá. Tucumán actualmente realiza 400 vuelos diarios a más de 80 destinos de América, Europa y Asia. Además, es una de las principales terminales de conexiones de Latinoamérica.